Y este homenaje quiere, una de las hijas quiere leer un poema a su madre, ¿no? Así que con mucho cariño le quiere expresar este siguiente poema. Bueno, espero que les guste a la avenida de Junta y a la presa. La vida es quien compre, el dolor de su mirada, porque su vista cansada desde chico no se entiende. Solo ella se entiende, porque somos de la misma sangre y solo de la madre. La mitad que no se vende, mamá, palabra dulce, no se puede calcular su valor. Mientras nos observaba y nos tocaba, decía, somos crecieros. Si alguien nos hacía dormir, ya queremos conseguir el llanto, la traición. Nosotros queríamos hacerte un verso como la Teresa lo merece. Y empezamos varias veces y no salimos del comienzo. Es que a una madre, ¿qué se le puede escribir? Solo se le puede decir esa grandeza de un beso. Gracias, Dios mío, por darnos este momento, tus hijos, Hilario, Chichi, Perico, Mami, Nena, Cacho, Iberto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 nada más, si tan solo Dios escuchara este ruego y me concediera por amor el último deseo para esta Navidad. Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera y caminar juntos de la mano por siempre y cuando llegue la noche buena la vieja casa estará de fiesta y bailaré con mi compañera y será una noche perfecta, voy a decirle cuanto la quiero, voy a gritar que por ella muero y que la orquesta siga tocando la canción de los enamorados. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ella.